Tres noticias importantes hasta el momento, amigas y amigos, déjenme les comento lo que pasa primero que nada en Sudáfrica, que ha sorprendido el día de hoy, en esta zona donde se dejaron caer unas tormentas que no se habían visto en 60 años. Según se sabe, en estas últimas horas, durante la madrugada, noche anterior, llegaron a las morgues de la zona 253 cuerpos sin vida, deslizamientos, dolinas que se formaron, estos agujeros enormes, inundaciones, obviamente generó una cantidad de fallecidos tremenda y una cantidad también de desaparecidos. El mismo presidente de Sudáfrica está en la región y está evidentemente sorprendido, es que sí se sabía que venían tormentas, pero asegura que nadie calculó la cantidad de agua en un periodo demasiado corto de tiempo, que esa fue la sorpresa. Y es un fenómeno que cada vez se repite más en diferentes partes del mundo, que son tormentas repentinas con un exceso de agua en un periodo de tiempo cortísimo. Eso ha generado una de las mayores tragedias de los últimos tiempos de este país africano. La situación todavía es un poco caótica, no se sabe exactamente qué pasa con algunas regiones porque hay cortes de carreteras, entonces hay que esperar un poco más, comunidades sobre todo algo alejadas, pero al menos la región, la provincia de Kauzulu Natal, la ciudad de Durban, es la más afectada que se sepa al momento. Vamos a otra información también importante. El día de ayer da un mensaje el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que te señala hacia dónde es el enfoque de Rusia para los próximos años y que también China y Estados Unidos se están enfocando hacia allá, hacia la luna. Según se sabe, ya pronto anunciarán lo que es una nueva sonda para el próximo año enviada por los rusos hacia la luna. Esto lo anunció el día de ayer martes que junto con Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, mostraba y decía que sin importar las sanciones económicas y todo esto, ellos van a seguir con la carrera espacial de forma independiente y estarán directo rumbo hacia lo que es la luna. Lo que se entiende en este tema es que hay una carrera espacial hacia la luna, pero en esta ocasión ya no es nada más por quién llegó primero o por quién llegó o lo que tú quieras, sino ahorita es por el tema de minería. Se sabe que hay grandes cantidades de recursos de ciertos minerales y eso es lo que quieren obtener, ir hacia la luna, pero ya con un plan específico de sacarle algo. Los chinos lo están haciendo, Rusia al parecer lo seguirá haciendo, lo estará buscando, digamos, esa carrera y Estados Unidos, que también trae sus proyectos. Vamos a otro asunto muy importante. Bueno, ya inician las vacunaciones en mayo para los niños. Eso era un tema que estaba pendiente en México. La vacunación asegura el presidente López Obrador que dependerá también si COVAX envía las dosis. México dice ya tiene los pagos hechos adelantados para que se envíen las dosis específicas para el uso de los menores de edad, que son dosis distintas y que, bueno, se sabe serían enviadas, se espera antes de mayo para que puedan ser puestas a partir de ese mes. La vacunación se acabaría, por decirlo así, el día este mes, en abril, se terminaría la campaña de vacunación del COVID, pero iniciaría lo que sería una campaña, pero para menores. También los adultos se podrían vacunar en los centros de salud normalmente, no como se hace normalmente, pero los niños todavía no me queda muy claro. Habrá que esperar a tener más información y se los estaremos comentando, pero una noticia importante, muy esperada por muchos padres de familia. Así que, pues bueno, ahí está el asunto. Más información, unos momentos más que está. No están pasando muchas cosas en el mundo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Los veo en un momento.